Política en México da giros inesperados y hoy, Elvester Gordillo, exiliada en su momento, derrotada y dada por muerta políticamente, desmintió a sus enemigos y volvió con ánimo, dejó en claro que viene por todo. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas. La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. El arranque del ciclo escolar 2018-2019 estuvo marcado no solo por el ingreso de más de 25 millones de alumnos de educación básica bajo un nuevo modelo educativo, sino también por la reaparición del Vester Gordillo Morales, después de 5 años, 5 meses y 7 días en la cárcel y prisión domiciliaria. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de 5 años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso e injusticia. Con fuerza contundente omitió particularidades y no mencionó a nadie, pero quedó claro que aludía a Aurelio Nuño y a Juan Díaz de la Torre, dos de sus enemigos políticos lanzó una bomba para aquellos que considera la traicionaron. Lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron. A las maestras, a las maestras y a los maestros de México les pido que en este inicio de clases pongan lo mejor de sí mismos como siempre lo han hecho. Entréguese a los niños y a las niñas. ¡Gordillo volvió a la forma de siempre, al traje de sastre, bolsa de diseñador y peinado de salón. Para su retorno se hizo acompañar de porra, estuvo arropada por sus cercanos y ante ellos dibujó su inminente regreso al control del Magisterio Nacional. Giró órdenes, dio instrucciones, trató de proyectarse al mando y enfiló críticas hacia la herencia de Nuño, la reforma educativa. El tiempo nos dio la razón. Del otro lado de la ciudad, en la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Roma, el principal aludido, su otrora hombre de confianza, trató de guardar la calma ante la ira de la maestra. La maestra, el Bester Gordillo, lo acusa de traidor al no defender los intereses de los maestros. ¿Qué le responde usted antes? Lo que yo digo hoy por respeto a esto que me acaban de preguntar, la nota hoy es el inicio del ciclo escolar y el respeto a 58 millones de niños y a un millón 500 mil maestros que están trabajando en paz, en unidad, comprometidos con México. Eso es lo que tengo que decir. De los otros temas no hay opinión. La reaparición del Bester Gordillo retumbó también en las paredes de Palacio Nacional, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto no pudieron evitar hablar de ella, cada quien desde su perspectiva. Con el tema de la maestra no tengo respuesta. Lo único que puedo decir es, no es una definición del Ejecutivo, es una definición o el proceso que ella enfrentó o enfrenta es a partir de elementos que fueron judicializados por la Procuraduría General de la República y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones. Hay un proceso legal. Si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación. Bueno, nosotros vamos a refrendar dos compromisos que hicimos en campaña. Uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. Y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical. Gordillo no apareció sola. Un fuerte respaldo de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México sirvió para mostrar músculo, como en aquellos tiempos cuando tenía en sus manos prácticamente la rectoría de la educación pública en México. Gordillo Morales agradeció y a quienes le atacaron les dejó una promesa. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo.